Este es el Génesis y lo estoy leyendo en hebreo. Génesis 1.1. ¿Recuerdas que me dijiste por qué si el alfa y la omega, la alef y la tab, por qué la primera letra del Génesis es la beth y no la alef? Y no, espérate, porque va más allá. La última letra de los textos no es la tab, es la nun. ¿A qué voy con todo esto? Génesis 1.1. Lo hizo, o sea, accionó el ojim, las tiendas o los cielos y la tierra, Aharesh. Pero mira, very shit. Pero fíjate, es una beth, pero me voy a ir al interlineal. Ahora, la beth ya desapareció. Según algunas reglas fonéticas, en el inicio de la primer palabra del texto, esta es muda. Ahora, la alef también es muda. Si esta aparece sola, es muda. Y si esta aparece al inicio de un escrito, es muda. Entonces, en este caso, siguiendo la regla de escritura, la primera, que sería la beth, es muda. Por lo tanto, sería, se dice, very shit. Pero se entendería en el vocablo como, very shit. Y mira, dice, es la misma que la 72.18. Pero fíjate. Primero, principio, mejor, jefe, y luego está primero A, principio, primero B, primero, principio, primero, jefe, y luego dice, elegir una parte. Pero mira, ¿dónde está? ¿Te acuerdas que la primera letra es muda? La beth, very shit, beth, r, la roche. Mira. La roche es esta. Esta. Y significa cabeza. Cabeza. Y mira. En el, en el paleo hebreo, en el pictográfico, es una cabeza de buey. ¿Te das cuenta? Es una cabeza. Por eso dice Dios, que es cabeza y no cola. Dios te quiere para cabeza. Pero cuando tú quieres ser cabeza, él te pone como cola. Y cuando eres humilde, como cola, como cola, te pone como cabeza. Fíjate nada más. Ahora, hay otra similitud, men. ¿Te acuerdas cuando bajó Moisés de la montaña, que estaba haciendo el pueblo? Estaba adorando a qué? A un, al calf. ¿Cómo se llaman los calf? El becerro. El becerro de oro. Becerro. Es el hijo de una vaca y un toro. Ahora, ¿recuerdas que en el arquetipo de los querubines, si no mal recuerdo, dice que uno, tienen como cabeza de toro, cabeza de águila, cabeza así como de hijo de hombre? Y me falta uno, pero bueno. Así mismo, estaban formados en los campamentos, men. Así mismo, brother, estaban formados en el campamento cuando estaban en el tabernáculo. Ahora, ve. Según la ley, en el Éxodo, capítulo 21, versículos 29. Fíjate, Éxodo 21, versículo 29. Pero si el bebé fuera acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado, esto se refiere al bebé, y matara a hombre o mujer, el bebé será apedreado y también morirá su dueño. Ahora, si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el bebé acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño treinta ciclos de plata y el bebé será apedreado. Recuerdas que esta es la cantidad que le pagaron por el Cristo y curiosamente está reflejado en la ley. Está interesante, ¿no? Por treinta monedas fue comprado y fue acorneado, fue muerto. Ese es el rescate. Te decía que la Aleph es muda. Esta es muda. Pero curiosamente, en la escritura, esto sería ¿qué? Sería invisible. Porque Dios es invisible. Ahora, la Aleph no está. La primera no está. Solamente está la vez. Berisit. Berisit. Ahora, curiosamente... ¿Qué es lo que te dice? Curiosamente, mi hermano. La Aleph y la Beth o la Beth. Cualquiera de las dos que quieras poner. Esto es Abba. O Abi. ¿Qué significa? Padre. Abba es padre. Como podemos tener un padre de manera informal. Como podemos tener un padre adoptivo. Pero el Cristo lo llamó Abi. ¿Qué quería decir? Papito. Esto es con un extremo grado de intimidad y amor, brother. Esto es con un extremo grado de intimidad y de amor, brother. No quedamos que la Aleph y la Beth, ¿verdad? Abba. Aleph y la Beth. Mira. Aquí nos quedamos en... Ya vimos en el éxodo. Ya vemos aquí. ¿Te acuerdas que estábamos viendo que... La Aleph y la Nun. Curiosamente es la palabra... Digo, la... La de en medio es la... La Mem. La Nun. Am. Amén. Amén. Y aquí ya está. Cabeza y cola. Cabeza y cola. Padre adoptivo. Madre adoptiva. Aquí está. Uno A. Uno A. Uno B. Ahora también dice que sería confirmar fielmente. Sostener. Aleph. Y aquí sí. Aquí sí entraría. La Aleph. La Aleph. La Mem. Y la Nun. Aleph. La Mem. Y la Nun. Amén. Ahora. Fíjate. La Aleph. La primera letra. Como vamos a iniciar. Esta es muda. ¿Verdad? Quedaría. La Beth. La Beth. Y la Aleph. Otra vez. Espérame. Ahora. En la otra. Queda así. la Aleph. La Aleph. Y la Nun. Esta. Se cancela. Quedaría. La Beth. Y la Nun. ¿Verdad? Ahora. La Beth. Y la Nun. Significa Ben. Esto es hijo. ¿Cómo ves? Ahora. Según la regla fonética. Lo que queda en medio de la palabra es lo que es la esencia de la palabra. Por ejemplo, aquí estaba la Aleph, la Beth, Beth y la Aleph. Lo que está en medio es la esencia de la palabra. Bebé. Esto te lo, me lo, me quedó así cuando dije hijo y vi bebé. Dije, pues, bebé es un hijo. Ahora. Quedaría. Ay, perdón. Quedaría esta. Se cancelaría. Porque es muda. Y la que queda en medio sería la Beth. ¿Cómo ves? Esta. Es. El hijo. El hijo. El hijo amado. Dios. El padre. Es invisible. Y el hijo. Es visible. Todo empieza. Con Dios. El Aleph. Pero es invisible. No lo podemos ver. Solamente. El hijo. Y curiosamente. Estas son. Las letras que están ahí. Aún así. Tiene relación. La Aleph. Y la Nun. Porque sería. Amén. El hijo. El padre. Me vine aquí. A checarlo con la gematría. Curiosamente. Si unes. Padre. E hijo. Es roca. Firmeza. Fíjate. Fíjate cómo. Aquí está la Aleph. Mira. Esta se cancela. Aquí. Ahora esta. Esta forma la palabra. De reyes. Guardián. Tocar. Venir cerca. Aproximarse. Dar lugar. Como dijo el Cristo. Voy a hacerles. Voy a hacerles. A preparar. Espacio. Para ustedes. Todo. Está relacionado. Todo. Está relacionado. Hasta un nivel. Que. No. No. Es. No lo podemos concebir. Brother. Esto. He aquí. Cuando analizas todo. Que te das cuenta. Que no puede ser. Obra humana. Brother. No puede ser. 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 No puede ser.